Exactamente hace cinco siglos. Fue cuando empezó el cambio técnico en Europa, mejoraron los medios de navegación, empezó el capitalismo en las ciudades, en Inglaterra, en Francia, en otro lado, empezaron a buscar oportunidades de comercio. El comercio con Oriente, por ejemplo, se hacía a través de las caravanas que venían, empezaron a buscar la salida al mar, llegar a Oriente para conseguir las especias y los minerales preciosos, que eran los que buscaban, empezaron la navegación de los portugueses, finalmente terminaron armando un sistema mundial de movimiento de América y los europeos fundaron un sistema de dominación europea y se implantaron en Asia, en África, en Medio Oriente y en América Latina. En Asia, África y América Latina establecieron posiciones de dominación y de conquista, como en el caso de la India, por ejemplo, que fue totalmente dominada por el Imperio Británico, pero los hindúes siguieron siendo hindúes, para bien y para mal. Los chinos siguieron siendo chinos, los árabes, los árabes, los africanos, africanos. Acá en América, cuando llegaron, cuando llegó Colón, se estima que había más o menos 60 millones de habitantes a lo largo del continente. Con un siglo después quedaba el 20%. Los pueblos originarios fueron exterminados, en gran parte por las enfermedades que traían los europeos, que no había resistencia, además la destrucción de las organizaciones sociales. Sobre eso se implanta, es decir, la dominación son los pueblos originarios. Sobre eso se implanta el fenómeno historial de la esclavitud. Acá entran 10 millones de esclavos entre el siglo XVI y el XVIII, principios del XIX. Entonces se forma una estructura fracturada en sus orígenes, cosas que no pasan. Lo que usted dice, la explicación de esta diánsia es porque nunca perdieron la homogeneidad, la cohesión cultural y social. Nosotros somos una mezcolanza fenomenal con un proceso de concentración de la riqueza y del dominio de las cosas. Y al mismo tiempo, es un tema que yo siempre insisto, porque incluso para ver algunos aspectos positivos, fuimos capaces de crear una cultura extraordinaria. Porque de esta mezcolanza, esta nueva civilización, lo que los europeos hicieron acá fue crear nuevas civilizaciones. Allá no crearon ninguna nueva civilización. Los chinos hicieron existir, chinos sin los chinos, etcétera, etcétera. Acá crearon nuevas civilizaciones. Esas nuevas civilizaciones, signadas por la fractura, la dominación y demás, la fractura social, la mezcla étnica, ha dado lugar a una cultura fenomenal en la literatura, en la música. Es decir, no se puede describir, no se puede describir la cultura contemporánea sin el aporte de los creadores latinoamericanos. Entonces yo, para terminar siempre con un mensaje, no, no, un mensaje positivo, quiero decir, lo que tenemos que hacer es poner nuestra realidad económica y social a la altura de nuestra cultura. Si fuimos capaces de crear valores de esa magnitud, ¿por qué no vamos a ser capaces de resolver estos problemas que estamos viendo ahora y que, como usted me ayudó a recordar, no son de ahora? Porque estos problemas vienen desde el comienzo de la inserción de este espacio al orden mundial, en el cual nunca logramos, estamos tratando ahora, con algún éxito, incentarnos en una posición no subordinada. Lo estamos logrando de manera muy considerable en el plano político, el avance de la integración política de América del Sur es notable, la forma en que hemos demostrado que podemos resolver problemas de la región sin la presencia norteamericana, la existencia de estos organismos, el MERCOSUR, la UNASUR, la CELAC, en el campo político hemos logrado un grado de autonomía muy considerable, en el campo económico seguimos soportando las consecuencias de su desarrollo y de la subordinación, bueno, periférica, ¿no? Entonces, esta es la complejidad en realidad. Y, bueno, yo vuelvo a insistir con un último comentario, yo creo que esto que ustedes están haciendo me parece extraordinario, porque esto es lo que avanza. Y la última. Yo, en la década del 90, estuve varias veces en Corea. En Corea, esto es como...